Gustavo, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Doc? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por esta oportunidad para conversar con usted. ¿De qué estamos hablando en estos casos, digamos? Y bueno, en este caso, más allá de la noticia que ustedes contaron muy bien, estamos hablando de la visualización de algo que ocurre muy frecuentemente y que tiene que ver con un estado de alteración mental, producto en este caso por el efecto de la sustancia. Esto plantea una crisis, un estado de excitación, un estado de alteración del juicio que se conoce como un estado que puede producir un peligro para sí o para tercer. Ante esta situación se convoca siempre, como se hizo en lo que ustedes bien contaron, a la parte de salud y a veces cuando esto no se produce se llama a la policía. La idea justamente es que congregar a las instituciones, en este caso la salud pública y la policía, para que podamos contener a esta persona que está en un estado de excitación y como les decía anteriormente puede constituir un peligro para sí o para terceros y tratar de buscar todos los elementos terapéuticos que permitan que se calmen. Esa es la situación técnica, digamos. De ahí en más aparece la anécdota, en este caso que ustedes la contaron muy bien, pero permite visualizar una situación que puede ocurrir y que debiéramos tratar de prevenir, obviamente. Claro, lo que pasa es que ahí los jueces dicen que la ley de salud mental es muy mala, porque no hay voluntad individual en el caso de Chano. Ahí no hay. Hay un estado en donde él ya no es él. Sí, pero más allá de la ley o no ley, acá queda clara la alteración de la salud. No, no está bien, pero yo juez, yo juez, doctor, yo juez tengo que firmar una resolución por la cual decido la internación de un paciente como Chano. Sí. Pero yo tengo que tener todos los elementos. Yo no soy especialista, yo soy juez, soy abogado. Sí. Me formé para ejercer el derecho, pero requiero de los brazos auxiliares. ¿Quién pone la firma para decir autorizo para? Porque después vienen las peleas de la familia. Pero en este caso y en el caso de... Tiene que haber un examen, un peritaje que yo, póngame a mí, yo podría ser de perito y yo tengo que determinar que la persona presenta un estado clínico donde constituye un peligro inminente para tercero y eso determina internación. Pero no hay duda si Chano apareció una madrugada chocando autos, manejando solo, chocando autos estacionados, no hace tanto tiempo. Bueno, Pity Álvarez es un caso... Bueno, está bien, pero Pity Álvarez es un caso también muy particular, termina con un homicidio. Sí. El mismo domingo... Sí, perdón. Sí, permítanme. El mismo domingo cuando él se niega a la internación y ven el estado que tenía Chano de agresividad total es cuando el médico de OSDE, el doctor Cari-Hurie, le dice a la madre vamos a proceder a utilizar el protocolo para la internación forzosa. Y ahí es cuando las cosas se terminan poniendo peor y termina como termina la situación. Porque la ley de salud mental es muy mala, porque da cuenta de una voluntad individual de un paciente que no tiene voluntad individual. Es un drogadicto que no está en sus cabales. Sí, totalmente. En relación a lo que usted dice de la ley de salud mental es así, pero en el caso particular... Hace 10 años que rige, doctor. Eso es lo que a mí me asombra, que hace 10 años que rige. Y ha obturado miles de casos como Chano, que no son Chano, entonces no los vemos. Pero son las madres del Paco que dan cuenta de ello a lo largo y ancho del país. Solo con el Paco. Acá estamos hablando de drogas, por suerte, para él, muchos más caras, se supone mejores, extraordinarias y absolutamente dañinas también. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Perdón, porque por ahí tengo una... Pero quiero tener esta actitud de mente frente al caso, para que realmente marque un antes y un después. Porque de lo contrario será parte de la parafarnaria para un punto más o menos de rating, hablar un rato de las cuestiones y no habrá servido de nada. Yo coincido con usted de que tiene que marcar un antes y un después, y coincido también en el que hay que dar un debate en relación no solamente a la ley de salud mental, sino a todas las estrategias que tengamos desde la salud pública, de las instituciones y del Estado, para atender, asistir a este tipo de personas. Me parece que tenemos que tener una política de Estado, debemos tener una política de Estado. Podemos cuestionar la ley de salud mental en este aspecto, pero me parece importante que no podemos esperar, en este caso, que modificar la ley nuevamente o hacer algo, sino que tenemos que tener estrategias y tenemos que tener conocimiento para comprender estas situaciones y asistirlas de la mejor manera. ¿Y cuáles son esas estrategias, doctor, si se puede saber? Bueno, las estrategias son, en primera medida, ir de los menores a mayores, es decir, prevenir que uno tenga consumo, una vez que tiene consumo problemático, asistir, y una vez que se asiste, ese tratamiento tiene que lograr cierta eficacia para evitar estas consecuencias. Es decir, volviendo al caso de Chano, esto que decía Paulino, de que estuvo chocando autos, yo no sé la evolución clínica, pero una vez que se toma, digamos, una acción médica, esa acción médica tiene que tratar de evitar por todos los medios terapéuticos que esta persona pueda llegar a ese estado a que llegó a Chano. No sé en particular qué medidas terapéuticas se tomaron o no se tomaron y en qué estado estaba o no en ese clínicamente Chano. Yo le hago la otra pregunta que a mí me hacen casi cotidianamente. ¿Dónde se interna una persona que, porque Chano tiene recursos, ¿dónde se interna una persona que no tiene recursos? ¿Qué lugares creó el Estado en la política de lucha contra las adicciones donde pueda internarse alguien 30, 40, 100, 300 días, los que sean necesarios para recuperarse y evitar tragedias como esta? Que al fin y al cabo es una tragedia. Pase lo que pase ya. Sí, mire, esto en principio hay que decir que el 10% de la población puede tener consumo problemático. Eso nos muestran las estadísticas que tenemos. Y dónde se interna, volviendo a lo médico, a la indicación, es una internación, un hospital de salud mental, un hospital psiquiátrico. ¿Cuántos hay en la Argentina? ¿Sabe más o menos? Bueno, ahí entramos en realidad en relación a los problemas de salud mental y de adicciones en particular, tiene que ver con la accesibilidad. Hay estadísticas que dicen que de 11 personas que tienen consumo problemático, una sola llega a la consulta. Llega a la consulta no quiere decir que tenga asistencia, quiere decir que llega a una consulta. Es decir, la IELMAS, bueno, tendrá que ver con la suerte. ¿Y qué pasa con los demás? Los demás quedan, a la buena de Dios, como se dice vulgarmente, y puede pasar esto, que pueda tener un accidente, puede llegar, ir a la cárcel o morir. Esa es la realidad que tenemos a veces con las personas con consumo problemático y debemos tener, como te decía anteriormente, políticas al respecto. En lo que respecta al Estado, yo les puedo hablar del Estado provincial, tenemos estructuras que tienen que ver con el Hospital de Salud Mental y también con dispositivos que están organizados a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde tratamos, obviamente, de asistir a este tipo de situaciones. La Argentina tiene más de 2.000 municipios. Yo debo inferir, ayúdeme, que no en más de 20, 30 municipios debe haber instituciones para internarlos. Yo, digo, en Las Flores no tengo un lugar para internarlos, en mi ciudad de origen. En Rauch creo que no hay tampoco. En 25 de mayo desconozco. Yo no sé si hay lugares para recuperar de alguien que pueda una familia decir, mire, no lo puedo tener acá, no hay manera. Lo tengo que internar. Ahí toman la decisión los distintos actores. ¿Dónde lo llevan? ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo lo cumplimentamos? Es como la persona adulta mayor que no tiene dónde vivir. ¿Me explico quién le da la casa? ¿Dónde le damos el alojamiento? ¿Quién le da de comer? ¿Hay Estado presente o hay Estado que hace de cuenta qué, pero en realidad se corre? Bueno, yo le tengo que contestar, vamos a buscar rápido una analogía, que estamos viviendo una pandemia de infecto contagiosa. Nosotros vivimos una pandemia previa, que es la del consumo problemático, que es lo que estamos hablando. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? En una pandemia de infecto contagiosa se organizaron rápidamente hospitales de campaña o hospitales que atendieron el problema. Contestando a su pregunta, lo que el Estado debe hacer con una pandemia que es preexistente, que le acabo de decir, que llega al 10% de la población, tenemos que tener estructuras que hagan que podamos asistir, como yo le decía, en un estado de prevención, asistencia y evitar este tipo de situaciones. Que hay que también aclararlo que en caso de que podamos cumplir con eso, estos tipos de situaciones son muy menores. Es muy poco el porcentaje que llega a esta situación si nosotros podemos llegar a tiempo, es decir, podemos lograr la accesibilidad a un sistema competente y que esté dado por profesionales entrenados que sepan al respecto de lo que es el consumo, en este caso, un equipo interdisciplinario compuesto por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales. Doctor, le mando un enorme abrazo. Gracias por la generosidad. Gracias a usted.